Música 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 Uyye boli boli dará Uyye 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 boli dará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! 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 ¡Gorabii aakú tere aangan aaregé ¡Banki zhová pula ari gé khyári ¡Pula ari gári gá ¡Ropvati laadí e gé! ¡Banki zhová pula ari gé khyári! ¡Banki laadí gá! 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 ¡Gumujo maté! ¡Catri tere lomandre ari! ¡Catri tere lomi de menic! ¡Sh comentarios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!